¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quieren que nos encuentren. Estamos aquí, vamos a una exhibición de carros japoneses allá, vamos a estar allá adentro, así que vamos a ver cómo nos va en esta visita al estadio de los angelitos que se encuentra allá atrás. Así que vamos a ver cómo nos va en esta experiencia, acompáñenos, vamos a ver qué carros nos tienen preparados ahí para ver, así que acompáñenos. Como ven, aquí estamos en la línea todavía, así que estamos a punto ya de entrar, vamos a, ahí están los carros ya, ahí están los carros clásicos, los carros arreglados que vamos a ir a ver, así que estamos a punto ya de entrar, amigos, a lo que es la exhibición de carros clásicos. Como ven, aquí está, dice, sexto año anual de carros clásicos japoneses, estamos en el estadio de los angelitos, así que vamos a entrar adentro. Así que, ya estamos casi por entrar, amigos, acompáñenos, acompáñenos a esta gran aventura de los carros clásicos. Ahí está el estadio de los angelitos, como ven, así. Como ven, amigos, ya estamos aquí adentro ya, vamos a empezar nuestro recorrido a lo que es la exhibición de carros clásicos. Demasiados, 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 personas, demasiados carros, vamos a ver por dónde nos guía el que nos trajo, Yair López. Me encantan estos tipos de carros, así que, a mí también me encanta, así que vamos a ver esta experiencia. ¿Qué les parece este, este carrito? Todo alterado, curvo. Todo arregladito, ya. Es una cura, si no me equivoco. Y así como estos carros, vamos a encontrar varios, varios carros, hermosos, preciosos, así que, no dejen de acompañarnos. Y así como estos carros, ya. ¿Qué les parece este carrito? Esta preciosura del carrito, acompañado de su inocente. Wow, wow. Wow, wow, wow. Es una carrera de carrera, ahí vas. Es de la más bien, es muy agradable. Bien. ¿Estás bien? Sí, es muy agradable. ¿Estás bien? Sí, bien. Sí, bien. Bien. Bien, bien. Bien, ¿es lo que me ha hecho? Sí, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. carro hermoso ese carro está bien limpio como vean amigos estos carros que tenemos aquí en esta línea son puros carros exclusivamente hechos en Japón hechos en Japón carros que nunca vas a ver conductores manejando aquí en California en el área de California así que hay muchos carros hermosos que nunca llegaron a llegar aquí a los Estados Unidos a estos eventos a estos tipos de eventos como las exhibiciones cuando los dueños los traen a exhibirlos así que es una hermosa colección de carros japoneses que solamente son hechos en Japón así que como ven estos carros no los vas a ver aquí en las ciudades de en las ciudades de California en las ciudades de Los Ángeles como ven son carros que nomás vas a ver en estos tipos de eventos que están exhibiendo así que como estos carros vamos a encontrar más carros vamos a encontrar más carros así que acompáñenos acompáñenos a los amantes de los carros de carrera en las ciudades de Los Ángeles ¡Suscríbete! ¡Mmm! 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 ¡Tiene el motorcito bien poco! ¡Mmm! Sí, sí, sí. como ven amigos hay muchos 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 carlos hermosos carlos preciosos aquí que no terminemos de hacer un vídeo pero esto es solamente un pequeño pequeño reportaje de lo que está pasando aquí en la ciudad de anaheim así que vamos a seguir viendo más carlos como estos más carlos clásicos más carlos acelerados más carlos con turbos así que aquí seguimos hoy ya demasiada demasiada gente aquí en la ciudad de anaheim a esta exhibición de carlos japoneses carlos clásicos así que sigamos sigamos avanzando a ver qué más encontramos bien todos los carros este carrito mira algo clásico un motorcito bien pequeño pero bien arreglado el carro mira tenemos otro como ven hay infinidades de carros así que desde una toyota turbo como vemos ahí hermoso carro que trae el motor por 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 detrás así que como ven esta es la exhibición de los carros japoneses aquí en la ciudad de anaheim desde el estadio de los angelitos así que otro gran carrito bien 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 arregladito y nada ahí tenemos un honda de los dos carros contas que sacaron deportivos este honda es el que hay que conocer que se puede ver con el mismo que son los carros que son los carros de los carros más vistas como ven es un honda clásico hasta poder ver casi ahí en las calles de california es un excelente y hermoso carro Honda 1990 NSX y y y y y y y y